¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Encuentro chamamesero que homanaquea el asador Precisa es la ocasión para dejar este homenaje Algo que al paisanaje me gusta de tradición Es el asado señor que al fogón se va haciendo Muchas formas de cocción y maneras de hacerlo Desde clavar una estaca al suelo y empezar a llamear Cosas que hacen los menchos cuando el trabajo es apretado Y otros más refinados a la parrilla lo hacen Bien jugoso o sequito ya es según el paladar Igual que a la carne que va a asar Si es vacuna muchos cortes para elegir Pero sin prescindir costilla no puede faltar Y si prefiere cabrito o cordero Todo entero al asador Igual que se hace el lechón Pero este bicho va con cuero El asador temprano va preparando el fogón Con unos mates va arrancando Y ya cuando todo están saboreando Un fuerte aplauso se escucha para este señor En juntada de amigos siempre está la parrillada Corazón para el amor Sin chulín y riñonada Tripa gorda y para acompañar unas ricas tortasadas En las fiestas patronales de muchas formas encontrás En estacas a la parrilla y hasta asado con cuero para degustar Son costumbres de cada pago que te brindan cuando vas a visitar También chorizo con buen tocino Como lo hacía mi tata Y para acompañar un buen vino Son momentos de juntada Que no es para olvidar Hoy los recordamos En un momento muy difícil Para toda la humanidad Este famoso COVID que se nos vino a instalar Las reuniones de familia Amigos que ya no se pueden realizar En el sexto festival regional del Chamamé Aquí en Goya Corrientes De manera virtual Te invitamos a escuchar Y mantengamos juntos lo nuestro Que se escuche un zapucay Y resueña los cuatro vientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!